Día 25 Déjate seducir por las palabras del Crucificado Inmaculado Corazón de María dice Ángel mío, te estaba esperando Una lección de amor más para este día Persever hasta el final El día de tu consagración a mi Inmaculado Corazón Quiero ceñir en tu cabeza una corona de rosas espléndidas Quiero perfumar tu corazón con el óleo bendito Que brota de las sagradas llagas de mi Hijo Jesús Así es pues, que te invito a que tomes atenta nota de mis palabras No las guardes en gavetas oxidadas empolvadas Esta gracia divina es para que la des a conocer al mundo entero Porque muchas almas volverán al Señor El lenguaje de ternura con que te hablo a ti Y a todos los hombres que han respondido a mi llamado maternal Quebrantará sus corazones Les llevará un arrepentimiento verdadero Y desearán abrazar la cruz Reparar por toda la maldad que había en sus corazones Y volverán gozosos al Señor a experimentar su amor y su misericordia Por eso medita, reflexiona en mis palabras Son dulce miel para sus labios Bálsamo de paz para un corazón afligido y angustiado Porque quizás aún no le ha encontrado sentido a su vida Hoy, embriágate de amor y déjate seducir por las palabras del Crucificado Ve al monte Calvario y míral en el estado en que lo tienen los hombres Las sagradas llagas son fuentes de amor y de misericordia para toda la humanidad El derramamiento de su sangre preciosa es una muestra más de su infinito amor para con todas las criaturas Ve al monte Calvario y únete a la adoración de San Juan, su discípulo amado Y allí también me encontrarás rendida a sus pies Pidiendo perdón por todas aquellas desaventuradas almas que han hecho de él cordero inmolado Ve al monte Calvario y postra a los pies de su Santa Cruz tu historia, tu pasado Algo nuevo hará en ti, renovará tu corazón Experimentará al igual que María Magdalena y otros pecadores que se encontraban anclados, amarrados Libertad, perdón Hijo mío, la consagración a mi inmaculado corazón obrará en ti un cambio Te llevará por un camino de renuncia, mortificación y penitencia Desearás vivir solo para el Señor, morir para el Señor La consagración a mi inmaculado corazón despertará en ti sed de Dios Jesús te invitará a beber del agua viva, como lo hizo un día con la samaritana Colmará y rebosará tu corazón de su amor De su perdón, de su ternura, de su misericordia La consagración a mi inmaculado corazón entrelazará tu corazón al mío Habrá una fusión de amor El alma dice Reina celestial De nuevo me hablas al corazón ¿Quién soy yo para que la misericordia divina sea derramada sobre mí como lluvia copiosa? ¿Quién soy yo para que Jesús me haya dado la oportunidad de reconocer mis errores y de evitar el pecado cuando era uno de sus peores verdugos? ¿Quién soy yo para que tú llegues a mí y me muestres el océano de misericordia que contiene el sagrado corazón de tu Hijo Jesús? ¿Quién soy yo para que me hayas llamado a formar parte de tu ejército victorioso y ser tu soldado raso, cuando mucho tiempo estuve separado de ti, cuando tantas veces herí y lastimé tu corazón de madre? ¿Quién soy yo para que me des a conocer tus lecciones de amor y me prepares para la consagración a tu inmaculado corazón, cuando andaba extraviado por el mundo, cuando era hijo pródigo que había malgastado su herencia y se había ausentado de su casa paterna? ¿Quién soy yo para que me arropes bajo tu manto maternal y despiertes mi espíritu para caminar como peregrino en búsqueda del absoluto? Atenderé a tu pedido de amor, iré al monte Calvario, me postraré a los pies de Jesús, le pediré perdón por mis pecados, lloraré amargamente mis culpas y le consagraré a él por completo mi vida. Amén. Amén.